Hola, soy Mirna Iglesias Rodríguez y me da mucho gusto saludarles. De preferencia, les dan la más cordial bienvenida a esta entrevista exclusiva. Me es grato presentar a un destacado empresario en el sector ferretero, comerciante de profesión. Su mayor pasión y entretenimiento, ser coleccionista de herramientas en miniatura, reconocido hoy por el Récord Guinness. Él es Germán Lorenzo Juárez Calderón, orgullosamente mexicano. Germán, la verdad que estoy muy orgullosa y muy contenta de estar hoy aquí en esta gran colección en donde vamos a conocer un poquito de cómo es que llegaste a este gran reconocimiento por el Récord Guinness. Platícanos. Bien, Mirna, muchísimas gracias por estar aquí en las instalaciones de mi colección. Gracias a todo tu auditorio. Y pues sí, te platico mi colección. Aquí la tienes, aquí está presente una parte. La inicié pues desde muy pequeño. Te quiero mencionar que yo desde, desde, traigo la sangre, ya el ramo ferretero porque mi papá fue ferretero desde muy pequeño. Ok. Entonces, desde entonces yo desde que nací pues ya traigo la sangre de ferretero. Y desde muy pequeño empecé a tener contacto con las herramientas porque mi abuelo también tenía una tlapaleria en la esquina de donde vivíamos. Entonces, era el paso de la escuela de cuando yo salía de la escuela primaria, pasaba a ver que se le ofrecía y ya me cargaba un refresco o algo y entonces estaba, se lo traía. Y después de hacer mis tareas, en las tardes me gustaba irme con él y ahí empecé a tener contacto con las herramientas y me gustaron. Ok. Y empecé a conocerlas, sus nombres y para qué servían. Pero estaba muy pequeño. Después seguí estudiando hasta la secundaria. Terminé mi secundaria y yo decidí quedarme a trabajar con mis papás. Para ese entonces mi papá seguía trabajando en una ferretería muy importante en el centro y de la Ciudad de México y fundó una ferretería aquí en la Colonia Constitución. Y ahí es donde empecé a estar con mis papás, mi papá y mi mamá que fundaron la ferretería. Ahí empecé a tener contacto más con la clientela y con las herramientas. Terminé mi secundaria y me dedico a trabajar con ellos. Entonces lo que acostumbraban los proveedores a visitar a los clientes es que nos regalaban algunas muestras en miniatura de lo que vendían o fabricaban. Y yo empecé a guardarlas y cuando vi pues ya tenía algunas piezas guardadas. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera pieza? Sí, cómo no. La primera pieza me la regaló mi padre. Fue un llavero precisamente en forma de perico, llave perico de material en acrílico y de la marca CH que era en aquel entonces Campos Hermanos. Y ahí, bueno, empezaste con esa, con las muestras me decías, me platicabas de los proveedores que llegaban y dejaban pues algunas muestras para que ustedes pudieran venderlas, supongo, ¿no? O sea, te llegaban con el martillo y ¿cómo hacías, o cómo te dejaban el martillo en miniatura o cómo? No, no, o sea, sus promocionales, digamos, fabricaban, por ejemplo, el bote de pintura, y hacía un botecito de pintura de llavero y pues nos lo regalaban. Que el metro pequeño, que el desarmador pequeñito, que la brocha. Entonces sí empecé a guardar las miniaturas de lo que vendíamos. Y ya cuando estás en la tlapalería, en el negocio de tu padre, ¿vas coleccionando piezas, martillos a su escala, llaves perico? Empecé a guardarlas y posteriormente, en 1987, abrimos una sucursal de la ferretería, que es donde tengo un espacio, una vitrina vacía y empiezo a colocar las muestras. Se me ocurrió poner las miniaturas ahí. Entonces al colocarlas, a los clientes les gustaba. Y me preguntaban si las vendía y pues no, ¿verdad? Porque pues nada más tenían de una. Y empecé a... Lo que sí me dio es por conseguir más. Entonces dediqué tiempo para ir a buscar a los... A varios lugares, a bazares, a tianguis, a ferreterías. O inclusive cuando salía uno de paseo, a algún otro lado, pues buscar miniaturas de lo mismo. Entonces ya más adelante fue cuando sí me dio la idea de hacer una colección. De tratar de tener todo lo que vendíamos en la ferretería, pero en miniatura. Y tú cuando te regalan esta primera pieza, ¿alguna vez pensaste, voy a tener una gran colección? Me gusta ser coleccionista no sabiendo de qué, porque pues veo aquí en esta gran colección de todo, ¿no? Bicicletas, hasta medallas olímpicas, bicicletas, muchas herramientas. ¿Pensaste tú en algún momento ser coleccionista o te diste cuenta en el camino? Sí, siempre, desde muy pequeño también tuve el gusto de guardar los carritos. De hecho empecé a coleccionar carritos desde muy pequeño. Igualmente mi padre me regaló dos carritos, en aquel entonces eran de la marca Matchbooks. Y empecé a guardarlos, empecé a comprar más, a conseguir donde quiera. Ese sí quise hacer una colección. Pero después fue cuando la ferretería fue lo que era mi contacto de todos los días. Pues entonces me enfoqué ya más a la herramienta. Como te digo, quería yo tener todo lo que vendimos, pero en miniatura. ¡Wow! Entonces esa era ya como, ya en buscar, buscar lo que me faltaba para tener todo en miniatura. Oye, y platícame, o sea tú veo muchísimas, muchísimas piezas. Estas seguramente algunas son únicas, no solamente de aquí de México, supongo de otros lugares. ¿Cuál ha sido la pieza que más trabajo te costó conseguir o para ti todas fueron de una manera fácil de tenerlas? Sí, pues difícil de conseguir no, porque realmente no sabía cuáles son las que ya están fabricadas. Entonces voy encontrando, así es como voy encontrando, no específicamente estoy buscando tal pieza. Mi colección sí tiene piezas de 26 países, de 26 países hay piezas de ahí, obviamente de México, de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Inglaterra, de 26 países. O sea, ¿quiere decir que en 26 países has estado? No, no, no precisamente. He tenido la oportunidad de salir a algunos países en Europa, a Estados Unidos, a Canadá, pero no los 25 países. Lo que pasa que tengo de otros países porque precisamente en las antigüedades es donde he encontrado los bazares, de piezas ya muy antiguas. Inclusive la colección también tiene piezas de más de 120 años. Tengo algunas aceiteras que vienen grabadas todavía con las patentes de 1895, 1898. Son unas pequeñas aceiteras que se ocupaban para lubricar las armas. Entonces son muy pequeñitas y vienen grabadas. Tengo unas básculas de 1895 también, unas pinzas de punta de 1890, todas vienen ahí grabadas con su patente. ¿Qué pieza es la que es tu favorita o que le tienes un gran cariño, un recuerdo? Pues, fíjate que no, todas son favoritas, todas me gustan, todas me han hecho varias veces esa pregunta de cuál es la favorita. Pero yo lo pongo como un ejemplo, como si fuera una familia, que son, al entrar una pieza a mi colección, forman parte ya de la colección o de la familia. Entonces no puedo distinguir que quiero más a una que a otra. Por muy grande, por muy costosa, por muy pequeña, tienen el mismo valor entrando a la colección. Pero sí me han hecho esa pregunta y me la hicieron en recordines. Y pues sí, tuve que decidir cuál era la pieza más favorita. Y si se trataba de escoger, pues escojo la primera, la que me dio mi papá. ¿De estas piezas, alguna tiene movimiento? Sí, fíjate que también... ¿Usa gas, diésel? No, no precisamente, pero sí, algunas de las piezas, casi la mayoría, tienen los movimientos reales a una herramienta original. Que por ejemplo, son las herramientas de mano, como una pinza, aquí tenemos una pinza, esta tiene los movimientos con una pinza, pues es una herramienta de mano. Bueno, las llaves, los pericos, esos tienen su movimiento manual. Pero tenemos herramientas que algunas trabajan con cuerda, otras con baterías, otras con corriente eléctrica. Inclusive tengo unas que trabajan con vapor, tienen su calderita de vapor, son alemanas y trabajan con vapor. ¿Todo que adquirías una pieza única? No la tienes, es tu primera pieza. ¿Te haces, en tu mente creas el seguir y el seguir buscando otra para tener cinco, tres piezas más? ¿O las veías las tres piezas y las adquirías? ¿O cómo? No, sí, este... Al encontrar una pieza de ese tipo, pues tratas de investigar o sabes que fabricaron otros modelos. Y entonces sí ya vas con la mirada de encontrarlas, ¿no? Ya sabes que sí hay más modelos. ¿Con cuántos obstáculos te has encontrado? ¿O te encontraste con mucha dificultad para que te otorgara... ¿Y para qué seas reconocido por el Récord Guinness? Fíjate que en un principio no lo vi como con muchos obstáculos. Sí te piden... Es un reglamento que te dan para que lo cumplas y pues traté de llevarlo a cabo de todo lo que me pedían. Te piden un inventario de las piezas, te piden una fotografía de cada pieza, un video de pieza por pieza con un conteo, con una persona que en ese caso fue un corredor público que certificara y diera fe de la autenticidad de las piezas y la cantidad exacta. Y te piden pues un experto en herramienta, te piden esto. Me pidieron eso, ¿no? Entonces yo lo reuní y lo entregué. Para mí yo dije, bueno, pues ya entregué todo eso. Pero los primeros obstáculos que me encuentro es de que me dicen, esta pieza no van a pasar porque las vemos muy grandes. Estas pues porque no son herramientas. Entonces en ese momento tuve que quitar lo que eran los complementos. Nada más me pedían herramienta miniatura. ¿A qué se refería la herramienta miniatura? Porque no existía la categoría para Récord Guinness. En toda la historia de Récord Guinness nadie había presentado una colección de herramienta. Hay colecciones de todo menos de herramienta. Entonces al... Al quitar los complementos. Al abrir la categoría... Al abrir la categoría le pusieron el nombre de la colección más grande de herramienta miniatura. Entonces por eso querían pura herramienta. Entonces me encontré con ese obstáculo de tener que quitar todo lo de... Eran complementos. Y volver a hacer otro inventario. Y acomodar las fotos como eran de... De corridas de pura herramienta. Y el conteo nuevamente. Entonces ahí me encontré con esa dificultad. Y pues este... Te llegaba el mensaje de Récord Guinness. Cada dos meses, cada tres meses. Récord Guinness. No, pues te solicitamos ahora una carta de esto. Ahora te solicitamos que nos quites estas piezas. Ahora te solicitamos que hagas esto. Y para eso también fue que no... Los filtros. Ahí fueron aproximadamente yo creo que como cuatro filtros de adjudicadores. Que en un principio me empecé a revisar las piezas. Una adjudicadora. Después a los cuatro o cinco meses otra. Y a los cuatro o cinco meses otra. Entonces cada una tenía su... Interpretación diferente. Interpretación diferente. Hasta que pude demostrarles también con un flexómetro, con una moneda y con una pieza de tamaño real. Presentar las fotos para que vieran que eran totalmente miniaturas. Porque si sacas una foto de una carretilla y la pones en una hoja, pues no sabes si es una carretilla miniatura o una real. Pero tuve que demostrar todo eso con una carretilla grande, la carretilla chiquita en la mano. Y ya se veía la diferencia. Una escalera, un martillo ponerlo con un flexómetro, una moneda y el martillo miniatura. Entonces así es como tú pude demostrarles que eran miniaturas. Y ya el resultado fue el revuelto. ¿Cuánto tiempo te llevó? Pues desgraciadamente se cruzó un año casi perdido por la pandemia. Pero contando con todo ese año fueron cuatro años. ¿Cuatro años? Cuatro años. Sí, porque es muy tardado el proceso. Desde que uno hace la solicitud, primeramente te dice van a tardar de doce semanas para averiguar si había alguna colección o si alguien tenía algo parecido. Otros dos meses para que te manden el reglamento. Entonces ya iba medio año. Después te dicen, aquí está el reglamento, necesitas un inventario, el cual yo no tenía. Entonces empezar a hacer el inventario de pieza por pieza. Entonces seleccionar todas las piezas, anotar cómo se llaman, de qué material son, de qué país son, qué dimensión tienen y fotografiarla. Y todo eso lo hice a mano y luego pasar a la computadora y luego subirlo a la plataforma. No, bueno. Sí, no, yo tengo ahí mis carpetas, tengo dos carpetas grandes, donde está el inventario de las seis mil, seiscientas, seis mil, trescientas veintiséis piezas fue lo que inventaría en un principio. ¿Seis mil? Sí. Pero yo estaba contando con todo lo que es relacionado a la ferretería y de ahí depurarlo a pura herramienta. ¿Cuándo te llegó la noticia? ¿Cómo te enteraste? ¿Vinieron? ¿Te hablaron? ¿Cómo fue? Todo es por medio de correo. Ajá. Yo entregué la última información que me solicitaron, la entregué en febrero de dos mil veinte. Ajá. En febrero de dos mil veinte. Y es cuando viene lo de la pandemia. Ok. Y en su, y Guinness, en su página pone un anuncio que se cierra todo y ya no hay revisiones en ese momento. Y entonces pues... Se pierde el tiempo, es... Se para todo. Se para el tiempo. Yo entregué en febrero, todavía hice un intento en mayo de escribir a ver cómo iba la situación. No me contestaron. Escribí en julio y en septiembre. Obviamente, pues también yo comprendí, dije, no, no puedo estar preguntando por algo que ahorita pues ni caso tiene. Lo importante es salir de todo este problema mundial que es la pandemia. Y dejé, ya lo dejé por la paz, dije, llegará el tiempo. Y el día cinco de enero de dos mil veintiuno me llegó el correo donde me notificaban que ya habían revisado toda la información que se había mandado. Y que había sido aprobada mi solicitud y que ya era un recordista actual. ¿Y qué sentiste? Dime, ay qué emoción. No, pues se te enchina. Ay, qué emoción, qué emoción. No, pues es una emoción que yo ya la esperaba, la deseaba, ¿no? Desde el momento en que empecé a hacer el trámite, pues sí, yo tenía esa ilusión de llegar a tener un título de recordista. Sí, porque pues un coleccionista, pues creo que es el título más alto que puede llegar ahorita. Claro. O sea, ser reconocido por esta institución a nivel mundial. Ah, claro, claro, claro. Digo, claro. A lo mejor hay algunas colecciones iguales o más grandes o más bonitas, pero pues no están en verdad a conocer, ¿no? Pero yo creo que cada colección es única, ¿no? O sea, digo, la verdad es que la tuya en particular nunca había escuchado. He escuchado otro tipo de colecciones. Sí, hay de todo. Y ya sabes, está el récord Guinness que otorga los reconocimientos al tamal más grande del mundo, ¿eh? ¿No? Pero en el sector ferretero, pues para mí esta colección es invaluable y es de muchos años. Sí. De muchos años. O sea, esto no nació... En 1974 fue la primer pieza que me regaló mi papá. Desde entonces se puede considerar que es cuando empezó la colección. Pero sí ya de que me dediqué a conseguir piezas para agrandarla hace 33, 34 años. Es cuando ya decidí estar metido a estar buscando piezas. ¿Qué anécdotas recuerdas en alguno de tus viajes? Sí, gracias a Dios sí he tenido la fortuna de tener a mi familia, familiares, amigos, que saben que colecciono y pues me regalan alguna pieza que ven por ahí. Bueno, yo dedico un rato a la semana, dos horas a la semana, a veces los domingos son bien de semana, dedico a andar buscando piezas. Algunas que las encuentro deterioradas, las arreglo. Pero sí también he tenido la oportunidad de viajar a algunos países, no a muchos, pero sí conozco algo de Estados Unidos, Canadá y algo de Europa. Y ahí es donde en esos viajes he encontrado alguna que otra pieza. Porque pues ahora sí que vas a, he ido a correr a Estados Unidos, a los maratones de Nueva York, a los maratones de Los Ángeles. Y pues ahora sí que dentro del paseo me llego a encontrar algunas piezas. Hasta en Disneylandia he encontrado martillitos, casquitos he encontrado. Bueno, en Europa, en Italia, me acuerdo encontré unos cerrotitos, unos martillos, inclusive unos bañitos de WC en Italia. ¿De porcelana? No, no precisamente, claro, de cerámica, de cerámica y plástico. Oye, y ahorita que dices, ¿alguna pieza que baña de noro, alguna pieza que sea muy valiosa, o la mayoría son de este material antiguo, ¿no? Donde pues todavía prevalecía bien estos materiales de hoy. Sí, así como te digo que hay piezas ya, tengo piezas muy antiguas, hay de todos los materiales. Tenemos algunas que son de acero, aluminio, en madera, en plástico, en plomo, pero sí tengo algunas piezas que son dijes. Esos los compré en una joyería, pero esos no entraron como herramienta miniatura. Esos son dijes, tengo ahí un martiquito, un hacha, un cerrote, que son de oro. Me recuerdo que en algún momento me platicaste que también tienes mancuernillas. Sí. ¿No? Sí, ahora ya hay muchos modelos de mancuernillas que vienen en forma de herramienta. Ajá. Hay unos que son martillos, extendidores, cascos, llaves mecánicas. ¿Y esas no entraron en la colección? No. No, precisamente yo en artículos de todo el ramo ferretero, yo los había tomado como artículos del ramo ferretero, las mancuernillas, los dijes. Pero, aunque es una herramienta, pero no calificó para que le colines eso, sino que nada más lo que es fue herramienta miniatura. Oye, entonces, en total, de toda una ferretería a gran escala, tienes en miniatura 6,300. Sí, son 6,326 pesos las que había inventariado. Lo que sí le he visto, que luego a los fabricantes de herramientas que tienen sus catálogos, les he dicho, les digo, pues tengo el catálogo, yo tengo, mi colección está más grande que tu catálogo. No, pues, ¿por qué? No, pues, sí, porque, mira, yo tengo un marrito de un diseño. Es como el que tú fabricas. Este es de una fábrica, ¿no? Ajá. Y hay otro, pero esta fábrica, pues nada más fabrica ese modelo. Y hay otras fábricas que tienen su diferente modelo, el marro. Entonces, yo lo tengo diferente. Y así de marros tengo infinidad de... No, pues, ya me di cuenta. O sea, ya está de peástico. Por ejemplo, hay marca. Estos son muy similares. El más pequeñito. A ver, puede ser el pequeñito. ¿Eso es? Creo que este, ¿no? ¿El martillo? No, el marrito. No es este, el pequeñito. Ah, estos son martillitos de bola. Estos son los martillos de bola. Ay, qué tal. Estaría padrísimo tener el grande, el martillo de... Sí. Y sí, ahí todas las herramientas las tenemos en grande. Entonces, aquí, pues, como te puedes fijar, yo tengo marros de diferentes marcas. Ajá. Lo que una fábrica, pues, nuevamente nada más tiene su marro, su modelo. Sí, claro. Entonces, yo tengo más completo que un catálogo de herramientas, porque tengo de diferentes marcas. Bueno, pues, la verdad es que es impresionante. Oye, ¿y alguna vez has pensado en que podamos visitarte en alguna parte de la ciudad, un museo en la Ciudad de México? Pues, eh, me gustaría hacerle una... algún lugar para que se pueda visitar, porque pues vale la pena, ¿no? Claro. Sí, está muy completa, muy bonita, y sí me gustaría darla a conocer más. Pero vamos a ver, este, ¿qué se puede hacer para darle su lugar? Veo estas maquetas, están impresionantes, platícame, ven, o sea, recorre conmigo. Claro. Esta es una parte de unos carros a escala de 1.18, pero, a ver, sí, nada más tenemos aquí una parte de estos. De aquí tengo algo de lo de la colección. Aquí empezamos a tener algo de bombitas de gasolina, como había de hace varios años, de varias marcas. Aquí tenemos algo de maquinaria. Aquí tenemos una imprenta. Aquí tenemos una troqueladora. Aquí esta es una troqueladora que supuestamente es como de vapor, pero realmente ahorita para que trabaje, trabaja con corriente eléctrica. Pero es una réplica de una de vapor. Aquí tenemos una imprenta, máquina de imprenta. Aquí tenemos hasta unas antenas de televisión de diferentes modelos, como la de Sky, las de Conejo, las de varios elementos. Aquí tenemos un pequeño tallercito. Este tallercito aquí tiene su motorcito. Y aquí tiene un esmeril, un taladro de banco. Ahí está su bote para la basura. ¡Qué hermoso! Y este trabaja con corriente eléctrica. Y aquí el motorcito tiene hasta un pistóncito. Este empieza a trabajar el pistón y hace trabajar el taladro. Entonces, digamos que es una belleza. Sí, está muy bien hechicito. Como te decía, también tengo aquí, por ejemplo, este tallercito. Este es, le llamaban, este es un juguete alemán. Aquí también tiene cuatro herramientas, que es un taladro, una esmeril, una sierra y una cegueta. Y esta viene siendo su caldera. Entonces, aquí se le mete el alcohol sólido, se llena de agua, se le prende el fuego, empieza a calentar y el vapor hace que trabaje. Tiene su tubería y hace que trabaje en las máquinas. Este es de Alemania. Aquí tenemos unas maquetas con herramientas, pero muy pequeñitas. Aquí se puede ver, por ejemplo, una maqueta donde están unos señores trabajando el azulejo. Están pegando azulejo. Aquí, unos de carpintería, donde se pueden ver ahí las herramientas. Aquí un taller, talleres mecánicos de jalatería, de mofles, de electricidad, de una llantera. Estos son puros robots. También esos no entraron a la colección, pero, digo, al récord. Pero están hechos con tornillos, son muchos con tornillos que están relacionados con la herramienta. Esta viene siendo una revolvedora de cemento también que trabaja con vapor. Esta es una podadora, esta es alemana también. Aquí tenemos unos sacapuntas muy antiguos, guantes de látex, muebles de baño, de cerámicas, de plástico, en diferentes escalas también. Ahí los burtitos de cemento con ladrillos. Aquí tenemos carretillas y diablos de carga. Regresamos acá, tenemos algo de planchas, también unas mucho muy antiguas. Otras que tienen su cable también quedan juguetes. Acá tenemos los cepillos de carpintero. Estos son de latón, para evanista, para varios cortes muy precisos, para rebajar la madera. Aquí tenemos algo de herramienta automotriz, que vienen siendo compresoras, bancos de trabajo, para las plumas para levantar los motores, los gatos, las torres. Aquí tenemos una serie de relojes que están relacionados con herramientas. Acá tenemos otra maquinaria que vienen siendo compresoras. Todas estas son compresoras, pero todas son diferentes. Por ejemplo, esta viene siendo una compresora de piso, pero con dos pistones, con dos cabezas. Aquí está un taladro de banco con su motor. Esta viene siendo una compresora sencilla, esta es la doble. Esta viene siendo con ruedas, portátil. Otro tipo de compresora. Todas son compresoras estas, pero todas son diferentes a la vez. Esta báscula. Sí, sí. Aquí viene la patente de 1895. Ok. Esta es una aceitera, como de las que te decía. También con la patente viene acá grabada, de 1898. Este viene siendo un cepillito de carpintero. Una réplica muy exacta a un cepillo. Está hermoso. Está en el mismo material, es de encino, la madera, los mangos. Y es de acero y se desarma exactamente igual que el otro. Inclusive viene hasta rayado de acá. Igual que uno grande. Esta es una llave de taladro. Ajá, claro. Para qué taladro puede ser. Sí, sí. Está muy pequeñita. Un cortavidrio de qué tamaño. Y sí corta porque es una navaja de un cortavidrio normal. Esta es la primer pieza. Esta es la primer pieza. Esta es la llavecita Perico de la marca CH. Con esa iniciamos. Mira, este tornillo de banco ya también tiene su antigüedad. Este es de latón. Y tiene las mordazas que son de ágata, que son para joyero, para no lastimar las piezas. Y este es de Francia. Este es francés. Mira, un gatito para mecánico, para gato de patín, con sus valeros. Trabaja. Está hermoso. De aquí también tengo unas piezas. Por ejemplo, este gatito me lo regaló el señor José Tamer, mientras descanse. El dueño de la fábrica de gatos míticos. Este me lo regaló él. Posteriormente el ingeniero Eduardo Tamer me regaló un hube de patín. Este me lo regaló él. Inclusive, mira, aquí tengo esta. Este, mira, aquí dice para germar. Es de Eduardo Tamer. Me lo mandó este... ¿Dónde voy a poner esta? Me mandó este... Yunque. Este lo encontró en Argentina. Este Yunque me lo regaló el ingeniero Eduardo Tamer. Él hizo un viaje a Argentina. Ahí me manda una carta donde me explica que fue de paseo. Yo ese Yunque se acordó de mí. Aquí tenemos una silla de madera. Un talado de banco. Un torno. Una roscadora, perdón. Esta es una roscadora. Este es un torno. Y aquí pueden ver varias herramientas en el cristal. Aquí están una serie de pinzas de todos los modelos. De electricista, de punta, de chofer, de presión, llaves Stilson, llaves mecánicas, martillos, marros. Estas son herramientas neumáticas. Estas son de cuerda. Arcos. Esto es una parte, la verdad. No tengo aquí todo completo. Escaleras. Cascos. Aquí tenemos un casco de protección para la cabeza de preferencia. Esta pinza me la enviaron de la fábrica de herramientas Trooper un día de mi cumpleaños. Porque esta pinza no está a la venta. Esta es una multiherramienta. Pero me la mandaron un día de mi cumpleaños. Algunas multiherramientas en miniatura. Estas son las llanas de todos los modelos. Cucharas de albañil. Garruchas. Todo esto son memorias USB. En forma de herramientas. Que nos han regalado los proveedores. Estos son encendedores. En forma de herramientas. Yunques. Acá son sopletes. Que esos son de trabajo real. Y ahorita realmente ya no se ocupan. Esos son los austriacos. De un octavo delito. Estábamos hablando hace rato de las mancuermillas. Por ejemplo este es un juego de mancuermillas. En forma de herramienta mecánica. Este viene siendo un calentador solar. Con su truco de cristal, su tanque, su propósito. Cerruchos. Oye Germán. Pues la verdad que he visto una. Pues es muy extensa. Mucho muy extensa. Y creo que nos falta más. Sí. O sea nos falta mucho más. Ahí como pueden ver. Ahí tengo. Sí, eso estaba viendo. En lo que tú estabas. A mí me. Estuve viendo más. Tengo ahí. No sé quién. Ahí tengo las cajitas. Como pueden ver. Todas tienen un número. Porque estas son tan clasificadas. Y así se presentan. Con su número cada pieza. Para el conteo. Tenemos ahí mucha. Todavía mucha herramienta. Guardada. Porque no tenemos espacio. Oye. Y después de que recibes el correo electrónico. De la respuesta del récord Guinness. Digo. Sentiste tanta emoción. Sí, mucha. Y luego el reconocimiento. ¿Qué te mandan? Pues sí. Me llegó la noticia con el correo. Diciéndome que ya era aprobada mi solicitud. Y que ya era récord Guinness actual. Y que en breve me llegaría mi reconocimiento. ¿Y no los puedes presumir? Ah, claro que sí. A ver. Enseña. Presúmen. Presúmenos porque la verdad que es un gran reconocimiento. Es algo invaluable. Tu colección está hermoso. Y... 2,512 piezas. Sí. Ajá. Y fue el 14 de febrero del 2020. Esa fecha fue cuando lo dieron por bueno, cuando se presentó el documento del experto, de la herramienta, ese día fue cuando lo dieron por bueno. Ok. Ok. 14 de febrero, no se olvida, ¿no? No, no, no. Una fecha. Una fecha notoria. Sí, pues es una satisfacción personal. Claro. Muy, este... Estoy muy feliz, muy contento porque logré algo que quería. Claro. Y lo esperaba desde hace mucho tiempo y luché más por él porque mi papá, cuando me fui aceptado por Récord Guinness, que me iban a mandar el reglamento, mi papá todavía lo supo. Y, este... Y le dio mucho gusto y me dijo, este... Hijo, qué padre que fueras tú, este... Récord Guinness. Y al poco tiempo falleció. Entonces, este, pues con más gusto, este... Claro, claro, qué orgullo, claro, claro, claro. Pues la verdad es que esto es también un gran reconocimiento a tu padre, ¿no? Claro que sí. Te impulsó. Sí, él, este, fue mi maestro. Digo, lamentablemente ya no se puede disfrutar como tú quisieras, pero fue el pionero y a él también se le debe este gran reconocimiento. Claro que sí, todo se lo debo a él porque todo lo que sé a él se lo aprendí. Claro. Él me lo enseñó y de él aprendí mucho del ramo ferretero. Le aprendí a todo, le aprendí todo lo que... Lo que sabía. Ay, me vas a hacer llorar porque en este momento la verdad es que los sentimientos son... Pues hay que expresarlos, ¿no? Hay que expresarlos y la verdad es que ese amor que te dejó está reflejado en un gran título, en un gran reconocimiento, como es el récord Guinness. Y hoy él es un hombre reconocido en el sector empresarial, reconocido a nivel mundial por esta gran colección de herramientas en miniatura. Sí, muchas gracias. Si te digo todo, se lo debo a él. Y pues de parte de nosotros, de parte de la revista de Preferencia, nuestro director, fundador, licenciado Sergio Iglesias, también te da un reconocimiento, que lo voy a... Te lo voy a entregar a nombre de él por motivos de... del tema de... de la pandemia. Pues bueno, estamos ahorita un poco... este... en casa y dice... En esta casa editorial, otorga el reconocimiento, de preferencia, a Germán Lorenzo Juárez Calderón, por lograr el récord Guinness en su invaluable colección más grande de herramientas en miniatura en el mundo. Lo firma el licenciado Sergio Iglesias Reynel, director general. Y aquí dice... Muchísimas gracias. El viaje de mil millas empieza con el primer paso. Claro. La UTA. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su visita y pues este reconocimiento. No, pues la verdad es que me transmites esa emoción, ese valor, ese amor y pues nada más mi reconocimiento, mi gratitud hacia ti. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.